¡Ey! ¡Qué pastorería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid! Y vamos a continuar. Estamos en el mes de noviembre de hoy. Vamos a cerrar, yo creo, la primera parte de la temporada. Yo creo que sí. ¿No quedan demasiados partidos? Bueno, sí, sí quedan demasiados partidos. Quedan cinco por aquí, otros por aquí son ocho y los dos de la selección son diez. Pero bueno, yo creo que terminaremos todos los partidos de este año, 2026. Y nos meteremos ya un poco quizá en el mercado de invierno de 2027. No lo sé, veremos. Yo creo que sí. Yo creo que sí que podremos llegar. ¡Ojo! Porque empezamos... Empezamos ya con cláusulas pagadas. Vale, esto creo que lo vi yo... Sí. Esto lo vi yo al terminar el episodio anterior. Que me venía al centro de traspasos y me encontré con eso. Que es que el Liverpool va a pagar la cláusula de Maxens Kakeret. Por mí, perfecto. Son 80 millones de euros por un jugador que no sé por cuánto vino, pero... Ni mucho menos por esa cantidad. Kakeret vino por 40. Va a salir por el doble. Por mí, perfecto. Rebolledo es otro que va a salir por 70 millones seguramente al Bayern de Múnich. Y ahora tenemos una oferta por Maxime Dufresnes, de excepción del Borussia Dortmund. Bien, sí. Tengo intención de que este jugador salga cedido, así que... Bien. Oye, ¿en serio? Es que esto es flipante. Estoy flipando. Estoy flipando. Llevo... Llevaré aquí media hora. Es ponerme a grabar. Un minuto llevaba grabando. Y se pone un coche ahí debajo con música. Cuando digo ahí debajo, digo ahí debajo a la carretera. Vale, pero yo vivo en un primero. No vivo en un cuarto, ni en un quinto, ni en un sexto. Ojalá, ojalá. Porque si hiciese ahí, molestaría menos el ruido de los coches, de los vehículos. Pero bueno, vi por un primero. Y se ha puesto... Es que lo veo desde aquí. Lo veo desde aquí. Madre mía, es increíble, tío. Es increíble, tío. No sé cómo lo hago. Bueno, tenemos un par de partidas para la selección española. El primero contra la República Checa. Y ganamos con un hat-trick de Dani Olmo. 3-0. Ojo, Dani Olmo, eh. Dani Olmo que está siendo importante. Fue importante en el Mundial y será importante en la próxima Eurocopa de 2028. Joder, Eurocopa de 2028, tío. Estamos... Estamos... Estamos ya viviendo un futuro... Muy lejano. Un futuro muy lejano. Eurocopa de 2028. Vale, Kakeret vendido. Kakeret vendido a Liverpool por 80 millones de euros. Lo de Dufres lo hemos cerrado en una sesión corta. Y lo de Rebolledo... Se está alargando. Se está alargando. No sé cómo va a acabar, pero se está alargando. Confío en que se cierre. Bien, vamos a por el siguiente partido. Esta vez contra Hungría. Llevamos 15 de 15. De hecho, acabamos de terminar la primera vuelta. Y tenemos 8 puntos de ventaja respecto a Noruega. Que es tercera clasificada. Y nos enfrentamos a Hungría. La clasificación para la Eurocopa siempre es sencilla. Y esta vez, pues, no va a ser diferente. Es más difícil la del Mundial, porque son menos seleccionistas las que se clasifican para el Mundial. Pero aún así, tampoco será difícil cuando llegue. Bueno, pues Asensio, Jarzabal y Dani Olmo. Un gol de cada miembro de nuestro tridente ofensivo. Fabián Ruiz, que se ha lesionado. Pero ya no nos importa, porque no lo tenemos en el Madrid. Y este parón de noviembre era el último hasta el de marzo. Así que, me da igual. Rebollado ha vendido. Vale, pues ya hemos hecho esas dos ventas en el centro del campo. Acabamos de sacar 150 millones de euros. Por dos jugadores que, la verdad, es que me la van a igual. Rebollado, sí que es verdad que, bueno, no es mal jugador. Estaba ahora mismo de suplente. Pero ya le encontraremos un sustituto. Y si no, mira, pues tenemos a Rieman. Friendo a Toni Kroos, con 75 de media ya. Así que, hay sustituto. Hay sustituto. Pero yo creo que miraremos a alguien. Toni Lobren, no sé si lo teníamos cedido. ¿Qué es de Toni Lobren? ¿Lo tenemos en plantilla? No, está cedido, ¿no? Está cedido Toni Lobren. ¿Qué jugador podría poner yo por aquí? Que me interese. Rieman, supongo. Podríamos empezar a dar minutos a Rieman. Sí. Bueno, qué tal, Kakeret. Kakeret está ya vendido. Ya está vendido, ya me da igual lo que haga de aquí a que se vaya. Así que vamos a ir dando minutos a Rieman. Y no sé si me quedaré con Rieman, pero bueno, es una opción. Es una opción quedarme con Rieman y dejar a Lovren. Ya que está cedido, dejarlo cedido. Bien, eso por ahí. Por otro lado, Real Sociedad. Rival en Liga, ¿vale? Volvemos a con el Madrid. Y lo siguiente es un partido contra el Spartak de Moscú. Si no me equivoco y creo que no lo hago, estamos ya clasificados como primeros. Igual me lo estoy inventando. No, no me lo estoy inventando. Estamos ya clasificados como primeros. Pues partido del Spartak en lugar a jugar los suplentes. ¿Suplentes qué os parece? Bueno, no sé qué os parece. No lo puedo saber. Pero vais a jugar suplentes. Incluso os digo más. Podría jugar yo contra el Spartak. Podría jugar contra el Spartak. O sea, no solo jugar partidos de Champions, pero... Oye, se da la situación de que este partido ya, pues... Carece de importancia. Podría jugarlo. De hecho, voy a ver cuál es la última jornada. Porque igual me viene mejor jugar la última jornada que esta. La última jornada es contra el Inter aquí en medio. Podríamos jugar contra el Inter. Mira, voy a jugar contra el Inter, os explico. Voy a jugar contra el Inter. Porque estamos clasificados como primeros a falta de dos jornadas. Ya pase lo que pase en las dos últimas jornadas, yo voy a estar clasificado. Entonces, vamos a jugar contra el Inter. Vemos un partido interesante. Porque es el Inter de Milán, oye. Y... Y bueno, pues... No solo jugar partidos de la fase de grupos de Champions. Nunca. Pero, oye, se da esta situación excepcional. Y por qué no vamos a intentar... Pues ver un partido diferente. Y ahora vamos a ver la primera sociedad. Victoria por la mínima, pero victoria. Con goles en papel de Jadon Sancho. Jugando en ese extremo izquierdo. Pero ya sabéis que estaba lesionado el señor Joao Félix. Que ha llegado antes un mensaje de jugador recuperado, ¿verdad? No me lo estoy inventando. No, no me lo estoy inventando. Está ya recuperado, así que podría ponerlo perfectamente. Voy a quitar a... A Barrenechea, ¿verdad? Vamos a quitar a Barrenechea. Odegar que vuelve al banquillo. Y Joao Félix que vuelve al once. Vale, y ahora vamos a reajustar ese once suplente. Vamos a reajustarlo porque es el once que va a jugar ahora, el suplente. Contra la Esparta. Y vamos a ver, porque aquí hay que meter a Odegaard. Nada, hay que quitar a Riemann. Vamos a quitar a Riemann. Metemos a Odegaard. Podría meter a Riemann por Rebolledo porque Rebolledo está ya vendido. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo total. Si es que Rebolledo ya está vendido. ¿Por qué quiero un juego? Que vaya jugando Riemann. Que no quiero que esté descontento. Quiero que tenga minutos. Es un jugador de futuro. Y oye, pues que vaya teniendo minutos ya. Y vamos viendo cómo funciona el equipo suplente con Riemann. Pues nada, pues Riemann va a jugar ahora. Va a debutar en la Champions, creo. No me suena que haya jugado antes. Y vamos a por el partido contra la Esparta de Moscú. Una Esparta de Moscú que vamos a ver. Tampoco jugar yo el último partido va a perjudicar al Inter. Porque al Inter se la juega en esta jornada contra el Mónaco. Si el Inter empata, se le complicará bastante. Al Inter solo le vale ganar. Solo le vale ganar al Inter en esta última jornada. Y si gana, se clasifica. Así que llegaríamos a la última jornada sin que se juegue nada al Inter. Y sin que no jueguemos nada nosotros. ¿Vale? Pues nada, vamos a confiar en una victoria del Inter. Y en que llegue todo decidido. Y además, es que si no gana el Inter. Si no gana el Inter, si gana el Mónaco, por ejemplo, pues el Mónaco se clasificaría. Porque la última jornada sin que se le da a la Esparta de Moscú. Bueno, Maxine Dufres, que ha sido cedido. Eso me parece bien. Y Sánchez Rivas, que quiere jugar. Pues mira, pues vas a jugar. Sorprendentemente. Me quieres jugar y vas a jugar. Vamos con la Esparta de Moscú. Vamos con los suplentes. Y a ganar, tío. A ganar con Margarita Echea, con Martín Odegar, con Mariano García. Y con 3 a 1. Bien. Buena victoria con Odegar, con Margarita Echea y con Mariano García. Madre mía, tío. Increíble. Ha marcado los tres jugadores que he mencionado. Joder. Increíble. Sánchez Rivas se ha lesionado, pero no nuestro Sánchez Rivas. Sánchez Rivas, del Esparta de Moscú, que ha marcado gol. Que es otro Sánchez Rivas. O otro jugador, otro Riyen, que ha aparecido con ese nombre. Vale, pues el Sánchez Rivas, del Esparta, que marca y se lesiona. Y el nuestro, que, bueno, pues estarán contentos por haber jugado. Sí. Ahora que estoy en racha, dije. Ahora que estoy en racha. Pero no sé en qué racha estás, si no juegas, ¿no? Todo tuyo y ya está. Sánchez Rivas vuelve a brillar. Venga, esperamos otro día ahí. No sé cómo habrá quedado el Inter. Lo veremos ahora cuando llegue nuestro partido contra ellos. Mientras, toca seguir ganando partidos en Liga. Y para eso, toca superar al Betis. Llevamos pleno de victorias en Liga, pero el Barça está tan solo a dos puntos. Hay que seguir ganando. Y oye, y goleando, si puede ser. Madre mía, tío. Ha marcado los cinco fantásticos, tío. Los cinco fantásticos. Todos los jugadores ofensivos del equipo. El tridente. Y los dos interiores, ¿no? Uno media punta, Kai Havertz. Y el otro, Frenkie de Jong, que es un interior con llegada. Bueno, por los cinco de arriba. Han marcado los cinco de arriba. En esta goleada, el Betis 1-5. 42 puntos de 42. El Barça, 40 de 42. No sé contra quién ha empatado. No lo sé. Pero tiene una racha bastante buena. Lleva una racha bastante buena en el Barça. ¿Cuándo nos enfrentaremos al Barça? No lo sé. Pero en ese momento se decidirán cosas. Porque si ganamos en ese enfrentamiento directo, pues el Barça quedará a cinco. Ya se alejará bastante. Rebolledo seis semanas fuera. Mira. Si había dudas de si tenía que jugar Riemann o no, ya no la hay. No tengo ninguna duda porque Rebolledo ha caído y no va a volver a jugar. No va a volver a jugar porque queda un mes. Un mes y tiene seis semanas de lesión. No va a volver a jugar ya ni saliendo de ese banquillo ni nada. Vale, pues se acaba la etapa de Rebolledo en el equipo. Bueno, es un jugador que ha dejado sus cositas, ¿no? Tenemos datos aquí del precio. 47.900 costó. Y va a salir por 70. Bueno, ha habido beneficios mejores, pero no es un mal beneficio, ¿vale? Son más de 20 millones de beneficio con este jugador. Hay partidos contra el Athletic Club. Vamos a ver el calendario porque, si no me equivoco, el Athletic, el Inter aquí entre semana. Y de después, el Sevilla. Y cerraremos el año enfrentándonos a Español y Valencia. Vale, pues vamos a la rueda de prensa. Y vamos a por el partido contra el Athletic Club. No sé dónde está colocado el Athletic Club, la verdad. El Atleti es un equipo de rachas, ¿no? Siempre se comenta esto, no es un equipo de rachas. Es un equipo de generaciones, ¿no? Porque solo se alimenta de su cantera. Y claro, pues habrá generaciones mejores y generaciones peores. Aquí, ¿cómo funciona eso? Pues aquí, eso no funciona, porque aquí fichan jugadores. Esa política del Athletic Club en la vida real no se aplica al FIFA. Al Football Manager, sí. En Football Manager sí se aplica, pero aquí no se aplica. Y ahora mismo, pues, están mal. Están mal. Está al decimoquinto con 11 puntos. Está realmente mal. Vale, pues vamos al partido. Contra el Athletic Club en casa. Y, pues nada, pues sumar la decimoquinta victoria consecutiva, ¿no? En esta Liga Santander Real Madrid-Aletic Club en el BRVU. Y ganamos por 2-0 con un doblete de Kylian Mbappé. Gana el Barça. Así que seguimos. Exacto, un igual que antes. A dos puntos del Barça. Y quedan tan solo cuatro jornadas para acabar la primera vuelta. Vale, el Inter ha ganado. El Inter está clasificado. Nosotros estamos clasificados. No hay nada en juego en este partido. Este partido es un trámite. De hecho, no está en juego... Sí, está en juego la Europa League. Está en juego la Europa League entre Monaco y Esparta de Moscú. Eso sí que está en juego. Pero eso corresponde al otro partido del grupo. No al nuestro. Vale, hay rueda de prensa. No sé qué me vas a preguntar si no hay nada en juego. Es que... ¿Qué me quieres preguntar? Voy a llegar a la prensa, ¿no? ¿Qué esperas de este partido? No sé. ¿Qué es el partido? Da igual el partido. Es un partido para los suplentes. ¿Alguna estrategia nueva? Bueno, jugará a los suplentes. ¿Podremos mantener el ritmo? Pues... Quitando este partido, pero da igual. Entiendo que sí, que podremos seguir manteniendo el ritmo en la liga. Que, por cierto, decía... Iba a decir antes. Llevamos 15 partidos de liga y aún no nos hemos enfrentado al Barça. No sé si es la última jornada del Barça o qué. Llevamos 15, 16, 17, 18. El Barça es la última jornada. El partido contra el Barça es la última jornada de la primera vuelta. ¿Y es la segunda? No, la segunda pilla más... Pilla más en medio, pero es la última jornada de la primera vuelta el Barça. Curioso. La verdad. Bueno, pues hay partido contra el Inter de Milán. Hay partido contra el Inter de Milán. Vamos a jugar con los suplentes, como ya lo he dicho antes. Y... Poco más que comentar. ¿Qué cargas? No sé qué cargas. Vale. Coge las equipaciones, por favor. Bueno, déjame poner mis suplentes y... Pues con esto vamos a jugar. Con Maxime Dufres, 89, media llama. Bueno, mía. Arons, Castillo, Sánchez Rivas, Mere Pérez, Endombeleo de Garriemann, Barrenechea, Mariano García y Pauliña. ¿Algún jugador que me dé por aquí? En principio, no. Podría poner a Vega. Voy a poner a Vega por Cakeret, porque Cakeret tiene un pie fuera. Y mejor dar minutos, dar oportunidades a jugadores que sí que pueden tener un recorrido en el equipo. Vamos a jugar en San Siro contra el Inter. Vemos ahí a Carrasco en esta última jornada de la fase de grupos en las Champions. Aquí estamos en San Siro para enfrentarnos al Inter de Milán. No solemos ver partidos de Champions, así que esta es una ocasión especial. Inter-Real Madrid. Vamos a por la sexta y última jornada de la fase de grupos. Estamos ya clasificados. No hay nada en juego en este partido. Simplemente, pues, echar el rato. Vamos a ver el parche ahí con las Champions, ¿no? A ver si se pone desde el otro lado. Ya lo vimos, creo, en la Supercopa de Europa. Pero si lo podemos ver otra vez, pues lo vemos otra vez. Quedan pocos jugadores reales en este equipo suplente, ¿no? De hecho, ¿hay algún jugador real? Endombele y Odegaard. Endombele, Odegaard y Pauliño. Son tres jugadores. Los otros ocho son jugadores que han aparecido durante la serie. Bueno, ahí está el parche con las 20 Champions. Lo vemos, este es Endombele, creo. Y nada más. Vamos a por el partido. Vamos a por la victoria. Ojo, Mariano, 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 que he parado. ¿Eh? ¿Qué? A ver, 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 a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Ha tirado a Mariano un buen tiro, que ha parado el portero. Y después ha hecho el defensa. Ha ido a despejar y le ha pegado a Leno, tío. Buah, qué cagada de este jugador, ¿quién es? Luperto. Qué cagada de Luperto, con el propio puerto de quien, de Luperto, no, de Sebastián o Luperto. Lamentable primer gol. Pues pasa atrás de Barrenechea y golpea Pabliña. ¡Pof! Odegaard, Martin, Odegaard, 3. Uff, madre mía, de verdad. He visto despacio y he dicho, pues voy a probar. Y ha salido bien. Acaba la primera parte, 0-4 al descanso. Estamos reventando al Inter, la verdad. No está pudiendo hacer nada para parar todo nuestro arsenal ofensivo. ¡Hostios! A ver. A ver, yo no lo había sacado roja. Me parece un poco exagerado, ¿no? Así que es verdad que llega tarde, pero no sé, yo no lo habría sacado. Entra mal, ¿no? Pero al final ha acabado tocando balón también. Yo no habría sacado roja a Luperto en esa jugada. Pero bueno, Luperto se ha lucido, ¿no? Gol en propia y expulsión por roja directa. Bueno, pues lo que faltaba era esto. Gol de falta directa de Martin Odegaard. ¡Joder, odé, barbaro! Mira cómo estamos, chiquillos. 0-6, hat-trick de Martín. Mariano no puede pararlo nadie en potencia, tío. 0-7. Mariano, Mauricio, 0-8. Tío, es que el Inter ya es un equipo de risa, de verdad. Es un equipo de risa. Me voy a meter dentro de la portería. Sí, me voy a meter dentro de la portería. Gol de Barrián Estea, 0-9. Tío, mirad, el Inter, tío. Si es que el Inter es un cachondeo, tío. Falla un central. Solo estaba con tres centrales. Y claro, la cosa se complica. Vega, madre mía, Vega, tío. Has tenido tu gol ahí, ¿eh? Yo creo que era el debut de Vega con 67 de media que tiene en todas las competiciones. Y ha cogido y ha tirado fuera el 0-10. A ver, le ha metido un 9 al Inter. Pues sí, pues no ha metido un 9 al Inter. ¿Qué queréis? Pues diga, si es que el Inter, tío, pues sí es que tiene muchísimos problemas atrás, tío. Solo con tres centrales. En cuanto ya un central fallaba saliendo, ya dejaban solo dos centrales, tío. Y los carreteros... Los carreteros estaban siendo mucho más ofensivos que no ofensivos. Es que no estaban atrás. No era una defensa de cinco, era una defensa de tres. Y con una defensa de tres, en cuanto fallaba un central, se generaba todo el espacio para llegar como queríamos. Los tirados 18 tiros, 13 a puerta, 58 de posesión, 93 de precisión de pases. Ha sido un repaso total y absoluto al Inter de Milán. No suele pasar esto. Ya sabéis que normalmente, por ejemplo, la posición superior suele tener el equipo rival. Nunca la suelo tener yo, pero... Pero oye, pues hoy ha pasado esto, hoy ha pasado lo que hemos pasado por encima del Inter. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué no ha jugado Zule? Porque está descansando para la Liga. Lo de Odegaard ha sido espectacular, ¿no? Un golazo desde la frontal, otro de falta. Y otro también desde la frontal que ha quedado en el larguero. Ha entrado, ha votado dentro y ha salido el balón brutal. Brutal el hat-trick de Odegaard, ¿eh? Increíble. Espectacular. Bien, con este partidazo contra el Inter, pues, despedimos la fase de grupos con pleno de victorias. Y con una diferencia de goles, claro, ha metido nueve. Con una diferencia de goles que tiene que ser de locura. No sé si habremos hecho récord de goles en la estante, la verdad. Pero es posible. Nosotros continuamos con la Liga. Trae Sevilla. Vemos Sevilla, Español y Valencia, si no me equivoco, para cerrar el año. Y creo que lo vamos a cerrar en este episodio, ¿vale? Bueno, no vamos a dejar un partido porque así aproviso yo. Ya hago el tema de las estadísticas y todo eso. Y esos días que hay, que creo que son dos semanas, entre el último partido de Liga y el comienzo del nuevo año del mercado de traspasos, los paso yo en espera de cámaras, ¿vale? Y así nos ahorramos ese tiempo. Vale, y ahora para cerrar el episodio, lo suyo sería ganar estos tres partidos. Y acabar, pues, si pueden ser, con más de dos puntos de ventaja de una de Barça, mejor. Pero eso no va a depender, bueno, va a depender de que nosotros ganemos todos. Pero sobre todo de que el Barça se deje puntos en algún partido. Jugamos contra Sevilla en el Pizjuán con los titulares descansados. Y descansados golean 0-3 al Sevilla. Gol de Diego Sancho, 2 de Mbappé. Bien. Sumamos 48. El Barça no ha jugado, pero seguramente va a ganar y va a seguir con 46 a dos puntos de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Si nosotros ganamos todos los partidos de Liga, seremos campeones. Esto funciona así. Funciona así, ¿vale? Será difícil. Pero si nosotros vamos ganando lo nuestro, nos tiene que dar igual lo que haga el Barça. Aunque sí que es verdad que vernos con más de dos puntos de ventaja, pues, sería mejor. Sería mejor para todos. Daría más tranquilidad. De fallar en algún partido. Bueno, el Barça no falla. No esperaba que fallase. Tampoco sabría contra quién jugaba. Pero no esperaba que fallase. Y ahora nos jugamos el... Bueno, tenemos otro partido más. Es contra el Español en casa, esta vez en el Bernabéu. Y ahora el que se anima a hacer goles es Jadon Sancho con un hat-trick. Ha marcado también Matáis de Liga, que ha subido al 95 de media. Quizá no todos os habéis fijado, pero yo sí. Yo sí he fijado en que Matáis de Liga tiene 95 de media. El Barça vuelve a ganar su partido. Y tenemos el último partido del año y el penúltimo. Y ojo, porque podemos llegar. Hostias, es que si el Barça... Habría sido brutal, el Barça hubiese hecho pleno. El Barça lo va a hacer pleno por un partido. No sé contra quién habrá empatado. Pero habría sido brutal llegar a la última jornada de la primera vuelta contra el Barça. Y con los dos equipos habiendo ganado los 18 partidos del Liga. Ojo, porque todavía podemos llegar igualados a puntos si yo empato contra Valencia. Que espero que no ocurra. Pero puede ocurrir. Espero que no ocurra. Vale, pero sería brutal. Hay que decir que, si ocurre, tampoco me voy a enfadar mucho. Porque es que puede ser brutal, tío. Los dos equipos llegando a la última jornada de la primera vuelta, en este caso. Empatados a puntos, tío. Y jugándose el liderato, ¿no? En un entrenamiento directo. Hostias, es que... Eso estaría muy bien para el final de Liga. No para el final de la primera vuelta. Pero bueno, eso ya... Esta temporada no va a poder ser. De hecho, creo que en ninguna temporada nos ha tocado el Barça en la última jornada. Me quiere sonar que alguna vez ha pasado. Me quiere sonar que alguna vez ha pasado que me he enfrentado al Barça en la última jornada. Ahora bien. No sé si... No sé si ha sido... Si quieren este FIFA 20. Igual ha sido... No sé si ha sido el FIFA 17. No, en FIFA... Empatados contra Valencia. Se para aquí nuestra racha. De victorias. Y vamos a llegar a la última jornada de la primera vuelta. Empatados a puntos con el Barça. Tío. A ver. No quería que esto pasase. Pero le va a dar un toque... Le va a dar un toque muy bueno. Le va a dar un toque muy bueno. Ahora mismo somos líderes por la diferencia de goles. Pero le va a dar un toque muy bueno. Ojalá llegásemos así a la última jornada de la Liga, tío. Es que sería brutal, ¿eh? Sería brutal llegar así a la última jornada de la Liga. No va a poder ser. Porque ya hemos visto que la última jornada no es contra la Barça. Pero sí va a ser en la primera vuelta. Y eso lo veremos en el siguiente episodio. Veremos quién es campeón de invierno. Antes de despedir el episodio, vamos a echar una para las estadísticas. ¿Vale? Que yo ya fuera de cámara. Pues haré lo que tengo que hacer. Y vosotros pues echáis un vistazo aquí. A las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. Bueno, primera mitad de la temporada. En la que hemos ganado todos los partidos menos el último. Hemos ganado todos los partidos de Liga. Todos los partidos de Champions. La Supercopa de Europa. Y lo único que no hemos ganado ha sido este partido que hemos tenido último contra Valencia, en Mestalla, que hemos empatado a cero. Una pena. Una verdadera pena. 22 goles sobre el mapeo, ¿eh? En 24 partidos. Ojo. Y Vinicius 6 en 6 en Champions, ¿eh? Sí. 6 en 6 en Champions, tío. Muy buenos números de Vinicius. Lovren también ha jugado Champions con el... Con el Nápoles. No todos los partidos, pero ha jugado alguno. Jacobs también. Ha jugado Champions, Jacobs. Con 72 de media me sorprende que haya jugado de titular de Mestika. Pero oye, mejor. Yo accedo a los jugadores para que tengan minutos. Bueno, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!